Ya estamos aquí en el momento más prendido de toda la mañana. Exactamente, ya es momento de bailar al inigualable ritmo tropical de los Karkis. ¡Eso! Esto es Arremangala. Arremangala, arrepújala, adelante. Arremangala, arrepújala. Pero ya sabes que mejor que los canten ellos. ¡Bienvenidos! Y esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile es que nadie se quede sentado porque será amultado. Y vámonos todos con el baile costeño, pues se va. ¡Ay! ¡Arremangala, empújala! 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 ¡Así! ¡Arremangala, empújala! ¡Puro sabor tropical! ¡Difícil, difícil, difícil de memorizar, no? ¡Pero de cantar muchísimo! ¡Oye, y difícil también de bailar! ¡Este es el pasito de acá! ¿Pero de acá, Vamos, Endena! a ver... ¡Arremangala, empújala! ¡Arremangala, empújala! ¡Appújala, bowal... ¡Arremangala, empújala! ¡GAN Desktop! está bueno está bueno dónde dónde los podemos seguir dónde podemos verlos estamos allí en youtube estamos en los cargos oficiales en facebook los carquis y este en twitter con los carquis cuando yo vivo así una playa donde se llena la lancha de gente por pasar a las enramadas y este hoy mañana siempre nos vemos